La población, nos va a gustar la gente de la Unión Americana. ¡Sérenme! 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 A la moneda en seis manos, a la indica formal dije así Ay, indica que vendes tus flores, yo le vendas a mi acordeón Y es que todo se me pido de todo, tú de todas, no más mi acordeón Pero el tiempo y las horas de vuelta, a tu rumbo me hicieron partir Yo busqué la estación Melendita, pero el cambio y tiempo perdí Hasta que una señora y anciana, mis tristezas deseaba saber Me enteró un reviente machito, y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar ya está muerta, y al partir este ramo dejó Se le entrega el señor pasajero, que en mi vida fue mi único amor La unión americana La unión americana